...que estaba acá y seguramente un Soli y un Omar Daje, un Jorge Solis del otro lado. Sí, sí, que siempre se ríen porque bueno, a Omarcito lo conozco desde niño y Jorge fue mi compañero de andanza. También desde niño. En la escuela de comercio y en la escuela Belgrano también, así que bueno, tengo los archivos ahí. Este, Intendente, en materia política, usted este año ha buscado una reelección. ¿Por qué una reelección? ¿Qué quedó pendiente? Bueno, yo digo dos periodos diferentes. Dos gestiones, la primera muy traumática para llegar, esperando cinco meses, y que tenía que ver con una cuestión que estaba en la Corte. Asumí esas primeras gestiones, perdimos los seis primeros meses de cualquier gobierno, que siempre cuando hay gobierno local y nacional y se empieza a gobernar, son los más importantes. Y me tocó la adversidad de estar en un partido diferente, con gobierno provincial de otro signo y gobierno nacional también, lo cual cerraba puertas para que el municipio pudiera desarrollar proyectos que, de alguna manera, los hicimos en base a esa adversidad y esas dificultades para tener apoyos en los municipios, que son las estructuras más débiles en el sistema federal de la Argentina, si no tenés una visión, un apoyo, hasta para las mismas gestiones y una mirada parecida en el gobierno provincial, bueno, es muy difícil hacerlo. Desde el 2015 para ahora, con Gerardo Morales, con quien vengo construyendo políticamente desde el año 96, teníamos una visión y una discusión muy clara de lo que uno pretendía para la ciudad en el caso de que se ganara el gobierno provincial. Y yo digo que, para dar dos ejemplos prácticos, ¿no? No hubiera sido posible el Parque Sivisib o el Parque Belgrano en Alto Comedero si no hubiéramos tenido un gobierno provincial que inmediatamente cuando solicitamos los acompañamientos de la dirección hidráulica para un tema que en común era para el beneficio de toda la sociedad y el gobernador no refrendara esto hubiera sido imposible llegar a Nación para pedir financiamiento. Entonces, todos estos proyectos tienen que ver con esa actitud. Inclusive, la donación para Espacio Verde de lo que es hoy el Parque Belgrano en Alto Comedero. Y, bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con ser prácticos y poder discutir y generar políticas públicas que tengan que ver con una visión de la ciudad. Una visión que tiene que ver con modelos que fuimos desarrollando y fueron exitosos como descentralizar el municipio, llevar centros de participación vecinal, SIC, centros culturales, centros deportivos, a la periferia, a los lugares donde más necesidad y de contención para los jóvenes, los adultos y la familia en general. Así que, con esa visión, nosotros venimos desarrollando un modelo de ciudad que se consolida en estos tres años donde el alinear los gobiernos significó también coincidencias profundas para poder lograr lo que hemos logrado hasta ahora y otros proyectos que ya tienen financiamiento y que van para adelante, como, por ejemplo, la refuncionalización del mercado 6 de agosto. Hemos firmado hace una semana aproximadamente ya un crédito BID por 7 millones de dólares que tiene una contraparte por parte del Estado provincial y un respaldo que entra en el marco del Gran Jujuy. Es decir, ahí entra Palpalá, San Salvador y Yala. Yala con proyectos ecológicos como el Potrero de Yala, donde hay un centro de interpretación turística, ciclovías entre las tres ciudades y, en el caso particular de San Salvador, además de esto, poner en condiciones el mercado central que es de 1937, un viejo mercado que es patrimonio arquitectónico, que hay que ponerlo en valor, queremos convertirlo con el modelo de ciudades como Montevideo que han recuperado viejos mercados que estaban para la demolición y los pusieron al servicio de la gente como un centro turístico, gastronómico, también para comprar productos frescos y los más altos exponentes de todo aquello que significa también la posibilidad gastronómica, que también significa un atractivo muy especial. Y que cualquier turista, o nosotros cuando salimos a otras ciudades, buscamos en esos mercados también la cultura, la posibilidad de relacionarnos directamente con el pueblo y con lo que hace la gente. Bien, Intendente, el crecimiento demográfico de la ciudad evidentemente no es como hace 12 años, ha sido importante el crecimiento que hemos tenido, y uno escucha de repente, por más de que se hagan obras, siempre hay demandas, siempre hay, no sé si reclamo, pero ¿desde dónde surgen más? Desde el casco céntrico, desde los viejos barrios, desde Alto Comedero, o sea, ¿de dónde recibe usted más pedidos, más solicitudes? Bueno, yo diría de los barrios más periféricos y donde falta infraestructura y equipamientos, ¿no? Diría, Alto Comedero era uno de los barrios tal vez más postergados y donde más hemos puesto con el gobierno provincial obras de infraestructura. Para dar un ejemplo, barriendo desde el barrio El Éxodo, que hubo un programa Habitat, pavimentos como lo que significó la avenida Forestal, que es una gran avenida de interconexión, que ya habíamos realizado pequeñas partes mediante el municipio, pero faltaba mucho, y eso lo hizo Provincia. Nosotros con la avenida La Quiaca, que es la que entra al barrio de La Tupac, lo que ha significado el acceso a las 150 hectáreas, el desarrollo de nidos, o sea, núcleos de inclusión y de oportunidades, en las 150, en el Parque Belgrano, que hay otro edificio también que contiene puntos digitales, centros de capacitación... ¿Va mucho la gente? Muchísimo. Este fin de semana, por ejemplo, la grilla en donde interactúa Provincia con Plaza Viva, que la llevaron el día sábado, el día domingo estuvo la obra de Belgrano, que ya se estrenó en Plaza Belgrano, con un lleno total, es increíble, inclusive nos van surgiendo nuevos requerimientos. Yo estuve paseando por el parque y por el nido, y bueno, piden más juegos. La cantidad de chicos que uno ve, y justamente en estos sectores se dan cuestiones muy diferentes a las que uno ve en el resto de los barrios, que a veces hay una relación equilibrada entre la cantidad de niños y adultos. Aquí hay muchos más niños que adultos, y también el espacio significado, también la posibilidad de múltiples actividades, pero con la familia, ahí adentro, donde no tienen que trasladarse hasta el Civi-Civi o hasta el Parque San Martín. Y eso se va notando, nosotros hemos dicho que hemos multiplicado por siete veces la cantidad de espacios verdes en estos tres últimos años. Con el Civi-Civi, 34 hectáreas, con el Parque General Belgrano, 15 hectáreas, contra las siete hectáreas que estaban, que tiene parte construida del Parque San Martín. Bien, Intendente, y otro tema que ha castigado a toda la provincia, no solamente la capital, pero acá es donde vivimos y donde la gente reclama las condiciones climáticas, que ha dejado las calles terribles. Las que estaban mal están peor, y las que están en las calles de tierra, que no fueron asfaltadas, intransitables en algunos casos. ¿Qué se le dice a los vecinos que siguen pidiendo por esto? Bueno, nosotros hemos tenido lluvias, que es nuestro gran enemigo, que, bueno, incrementaron las condiciones de alguna situación de la vialidad. Pero venimos nosotros recuperando con mucha rapidez. La gente ha visto en este último mes obras de pavimento en siete barrios, con avenidas importantes como Ilía, Balbín, Carrillo, y varias en Ciudad de Nieva. En Cuyalla hemos estado pavimentando la subida Moreno por la Marconi. Y, perdón, hemos estado haciendo obras también con recursos propios en Villa San Martín, donde ya hemos terminado dos cuadras de hormigón en la sorrilla de San Martín, la comandante Sancho en Malvinas, la calle Mendoza también en ese barrio. Se va avanzando. Bueno, se va avanzando, se van mejorando las condiciones de las calles, 96 cuadras en total en lo que va de este semestre. Así que esperamos seguir con este ritmo y, sobre todo, donde se puedan hacer obras nuevas, incorporarlas a la planificación. Hay una buena noticia ahí del gobernador. Han comprado una planta fáltica que va a estar destinada a los caminos provinciales, pero ya el gobernador se comprometió a destinar una parte, un 30, un 50% de la producción de esas plantas a los municipios en general. Y esto nos abre la posibilidad de tener también otra de las alternativas para pavimentos. Digamos que no todos los pavimentos pueden ser en el negro, que es un material muy rápido y dinámico para pavimentar calles, porque a veces hay calles con pendientes o a veces los suelos no acompañan. Por ejemplo, Alto Comedero. Las arcillas que tienen esos suelos hacen la necesidad de cambiar casi un metro y medio a veces de lo que es la base, reponer ese suelo por suelo mucho más lipioso para poder hacer una buena base y el material por excelencia es el hormigón, que es mucho más caro y mucho más lento en su trabajo. Pero bueno, hay que hacer las obras para que duren, no especular con que quedar bien un año para que el año que viene volver de nuevo. A este intendente, igual que le toque, digamos, así que tenemos ese concepto de hacer obras que duren, no generar ruinas rápidas, digamos, para la ciudad. Intendente, el próximo domingo son las elecciones. ¿Cómo vio la campaña en cuanto a Pegatina acá, en la capital? Bien, yo la vi fantástica, en el sentido de que tengo muchas campañas en la espalda y he visto que empezaron a sentirse claramente la expresión de la gente que no el que pinta más, el que embadurna más de afiches, gana las elecciones. Eso es un concepto que creo que todos los aprendimos. Veo mucho más respeto entre los partidos. En el 2015, que fue la campaña más dura, más difícil, con muchas de las agrupaciones sociales que conocemos que verdaderamente manchaban todas las paredes y prácticamente se hacía muy duro la convivencia de los equipos de Pegatina y todas esas cosas. Hoy será la crisis, la falta de capacidad que tienen todos los partidos que se respetan en un poste. Si hay tres o cuatro candidatos diferentes, no viene el último y saca a los otros dos. Esto hasta ahora funcionó bien. Lo hemos podido pedir durante la campaña a nosotros como intendente. Y creo que rápidamente que pase esta elección, en 15 días vamos a tener la ciudad y condiciones. Al principio de la campaña hubo multas, ¿no? Hubo multas. Lo dijo la municipalidad. Una de ellas a mi partido. Y, por supuesto, cuando me preguntaron qué significaba esto, las generales de la ley han ido a varios partidos, por supuesto, y creo que gracias a eso pararon y fueron órdenes precisas también del gobernador de que no se manchen las paredes. Y pasó rápidamente. Este tema creo que va quedando en el pasado. Si tenemos pintura, lo utilicemos para ayudar a pintar a los jardines de infantes, a los hospitales, las escuelas o a hacer murales. Hoy tenemos artistas que piden cancha para la expresión con cualidades extraordinarias que tienen algunos para hacer murales urbanos. Y está bien, ¿no? Es lo que se debe hacer. Por supuesto. Intendente, este año también hay chicos jóvenes que se incorporan al mundo de los votantes. ¿Cuál es su mensaje para esos jóvenes? Bueno, yo creo que debemos incorporarlos a la vida de la ciudad en todo lo que la ciudad les puede brindar, que es la utilización plena de los espacios colectivos, de los espacios para la recreación, apostar al deporte en algunos sectores que podemos... Estamos desarrollando un plan para cubrir los polideportivos para que se utilice más en el periodo de vacaciones donde hay colonias, como hemos hecho en Punta Diamante, y donde también estamos replicando, ahí muy cerca del Centro Cultural Cafrune, en Alto Comedero. La utilización plena de espacios como el anfiteatro de las Lavanderas, que es un lugar para la expresión de múltiples facetas que tienen los jóvenes y también los adultos, porque se va tomando toda una posibilidad de expresión y de utilización de esos espacios que la verdad que no los pensábamos de esa forma cuando tomamos la decisión de intervenir en el CiviCivi. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con que participar más, incluirnos también con programas que tiene el municipio para trabajar el tema de los niños y de los jóvenes, como aquellos temas relacionados a las adicciones, a los problemas que tiene la juventud, con nuestra Secretaría de Desarrollo Humano, tomar los temas que tienen que ver con la mujer, con violencia de género. Nosotros tenemos centros y justamente abordamos temas sociales, complementando todo lo que hace la provincia o el Estado Nacional. Bien. Intendente, muchísimas gracias por venir a nuestro noticiero, gracias por estar acá. Lo encontramos seguramente con el móvil el próximo domingo. ¿Dónde vota, Intendente? Yo voto en Escuela Belgrano, mi escuela, la Escuela de Jorge también, así que estaré ahí 10 de la mañana, es lo que voy, puntualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con ustedes el Intendente de la Capital, Raúl Jorge, vino hoy a hablar de su propuesta para la reelección.